¡Sujerad la jaula con fuerza! ¡A toquete! ¡Lo estamos haciendo! ¡Ese canguro rojo es mucho más fuerte que tú, McTrap! Y espera a que utilice su cola. ¡Mira quiénes han venido! ¡Los Petronix Defenders! ¡Preparaos para mi magneto golpe! ¡Magnetorán, a traer! Menos mal que ha fallado. ¡Chicos! ¡Creo que no ha fallado! ¿Qué ha pasado? Los Magnetorán de McTrap actúan como imanes gigantes y atraen todo lo que contiene metal. Como los cascos, los aparatos y las motos. Y las mascotas. ¡Hasta la vista, Petronix! ¡Tranquilos! A mis Magnetorán se les acabará la batería dentro de un buen rato. ¡Mirad! ¡Una cría de canguro! Han atrapado a su mamá. ¡Ay, pobre pequeño! Hay que ayudarle. ¡Super pianófono, vibraciones sónicas! ¿Sabes lo que haces? Ah, no. ¡Sí! Buena idea. Podemos avanzar saltando de un Magnetoran al siguiente. Sí, ese era justo el plan que tenía. ¡Vibraciones sónicas! Gracias, tía. No os separéis. Esos Magnetorans no tienen la suficiente fuerza para atraeros a todos al mismo tiempo. Recibido, Emma. Salgamos de aquí todos juntos. Parecemos una tortuga gigante. Estamos saliendo del campo magnético. ¡Bien! Liberaremos a tu mamá, pequeño. Confía en nosotros. ¿Qué nos localizas a McTrap? Las ondas magnéticas interfieren en el sistema de localización. Bien, chicos. Vamos a montar mis dos saltarín. ¡Ven! ¡Para ya, agorotador! ¡Ya! Ese ruido... Así es como los canguros se avisan del peligro. Podría ser... ¡Los tengo! ¡Ahí está el canguro! ¡He encontrado a McTrap! ¡Estupendo! ¡No perdamos más tiempo! ¡Vamos a por ellos! Emma, ¿te puedes ocupar del pequeñín? ¡Claro que sí! ¡Unidad médica! ¡Sube, pequeñín! Con Emma estarás a salvo. Y ahora, Petronix Maxmodo. ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ja! Mactrave es veloz, pero yo lo soy más ¡Modo Superfónico! ¡Modo Superfónico!